Reina Isabel muerte ensayo Foto, F El pasado jueves, la reina Isabel de 92 años faltó a un acto oficial celebrado en la Catedral de San Pablo por encontrarse indispuesta, por ello, los reflectores se posaron sobre la monarca, aunque según se dijo, la razón por la que no llegó fue un malestar pasajero. Sin embargo en Reino Unido todos están conscientes de que la monarca habrá de morir algún día, lo que ha llamado la atención es que por causas o no de esa indisposición de la monarca, el gobierno británico se reunió en Whitehall para ensayar el protocolo que se activará tras su muerte. El plan, conocido como la Operación London Bridge, lleva años siendo preparado por los funcionarios públicos, pero, según informaba ayer el diario The Times, es la primera vez que el gobierno toma parte en él. La reunión, celebrada en la sala donde tienen lugar los encuentros del Comité de Emergencias con la asistencia de mandatarios como el ministro del Interior S.J.I. de Javid o la líder de la Cámara de los Comunes, Andrea Lidsom, estuvo centrada en el ejercicio apodado «Caseldobe», referido a los pasos a dar durante el D1, o sea el primer día tras la muerte de la reina. Se discutieron cosas como cuánto tiempo esperará la primera ministra en anunciar la triste noticia, los protocolos para evitar la filtración a la prensa o la firma del ascenso al trono del nuevo rey y jefe de Estado. Cuando Isabel II muera, a su secretario personal telefoneará a la primera ministra y le dirá el siguiente mensaje «London Bridge is down, el puente de Londres ha caído». La noticia se comunicará al resto de países de la Commonwealth y luego a la Press Association, la agencia de noticias más importante en el Reino Unido. Los restos mortales de la reina Isabel II permanecerán expuestos durante cinco días en el hall de la abadía de Westminster. El luto nacional será de diez días. Su hijo, el príncipe Carlos, subirá al trono solo horas después, pero su coronación no se celebrará hasta pasados tres meses del Día de la Muerte. Los primeros días de su agenda como rey visitará Escocia y Gales para demostrar que son parte de su reino. Isabel es reina desde hace 66 años y ha sobrevivido a trece primeros ministros británicos. Quizás para alejar el gafe de la reunión del gobierno, los tabloides publicaron poco después otra noticia prueba de la fortaleza de su reina, que Isabel II ha rechazado operarse la rodilla para no perderse ninguno de sus actos públicos. En 2017, asistió a casi 300 cuesta trabajo imaginarse el palacio de Buckingham con otro inquilino, a un rey. Los tres siguientes serán previsiblemente hombres y no una reina. Monarquía Reina Isabel Operación London Bridge ensayan la muerte de la reina Isabel Inglaterra.